Y a la casa de... Casa comprada por Calamardo, a ver qué dice el señor Hola señor, ¿cómo está? Hola, hola, hola Que dice También me salió muy barata, por eso compré Me ayudarías a protegerla y te haré muchas cangreburger En el baúl están todas las cosas que quiero que pongas en la casa A ver qué tal te va Ok, entonces vamos a ver acá Ajá, aquí está todo lo que tenemos que ocupar Entonces vamos a proceder a, bueno, a poner esta casa segura Sí, a que sea una base segura A ver, por aquí, ¿qué podemos hacer? Vamos a sacar un hacha Vamos a sacar un hacha Ahí sacamos el hacha Y vamos a ver si ya aquí Bueno, todo esto, todo esto, esto de la comida lo vamos a poner acá A ver, él quiere que pongamos todo esto, ¿no? A ver, ¿y este libro? A ver, ¿qué dice aquí? Instrucciones, pon líneas de defensa de todos los ítems Que hay en el cofre Ok, entonces O sea, todo esto Todo, 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 todo esto Ah, ya te di, ya te di muchachos Ya te di A ver, ¿cómo nos va? Porque sí, está medio raro Bueno, a ver, lo primero que vamos a hacer es quitar el agua A ver, ahora lo que vamos a hacer Yo creo que al principio tendríamos que poner lava, ¿no? Yo creo que voy a poner lava al principio, ¿eh? No sé ustedes, pero yo sí Voy a poner lavita Porque siento que es mejor A ver, eh, walls Lava Ajá Miren Yo siento que es mucho mejor así No sé qué opinan ustedes en los cometerios A ver, lava Listo La lava ya está Entonces tiramos la lava Necesitamos poner Vamos a poner estacas A ver, estas estacas Ah, son puntiagudas Bueno, lo que podemos hacer es que Las podemos poner así, ¿no? Así Aquí De este lado, ¿no? Ok Bueno, vamos a ponerlas así A ver, ¿qué es esto? Stake, guards Stake A ver Ponemos acá Ponemos acá Eh, stake Wards Wards Craft Stake Arre Bueno, ahí ya pusimos las estacas Miren Ya va quedando la cosa Entonces tiramos las estacas Las estacas ya están Vale, ahora Lo siguiente sería ¿Qué es esto? Ah, son como palos Para que no se metan Bueno, vamos a poner De estas otras estacas Pero estas No sé cómo se ponen Vamos a poner Estas estacas, muchachos Estas Estas de aquí Entonces, lo que yo voy a hacer Es lo siguiente Voy a venir Voy a poner esto Y ponemos las estacas Por aquí Donde las quiero Vale Arre Miren Ya va quedando Va quedando medio raro Pero yo digo que va bien ahí Vale, después vamos a hacer las entradas Para poner Para, bueno Para meternos ahí Y toda la cosa No sé cómo escaparía Calamardo Yo creo que si Llega ahí Pues ya fue, ¿no? A ver Eh, nos faltan estas cosas, ¿no? Vamos a ponerlo Él dijo que lo pusiéramos Yo no soy el dueño ¿Ok? Yo no soy el dueño Él dijo que lo pusiéramos Yo no soy el dueño A ver ¿Qué es esto? Bambú, spike, tippet Suplementaris Bambú, spike, tippet Suplementaris No quedó tan bien Como creía Vean Bueno Lo vamos a tener que hacer manual Lo que yo opino Lástima que se puso esto así, ¿eh? Porque estaba bonito Se puso así mal Pero no pasa nada Ya lo arreglamos nosotros De momento no sé qué creen ustedes Yo creo que se está poniendo bonito, ¿eh? Miren Está bastante Oye, si no está tardando bastante, ¿eh? O sea, yo creo que ya va a medianoche Ah, bueno, ya salió la luna Y todavía no he terminado esto Qué bien Vamos a quitar Bien, voy a poner trampitas así Vamos a ir activando Tú le das clic ahí Y ya está activada Si paso yo ahorita Es como para los monstruos, ¿no? Más o menos así Ya, más o menos Vamos No tiene que quedar perfecto esto, ¿eh? La interfección Este agujero se me fue de más Y aquí Y vamos a activarlas No tenemos que pasar por encima Porque si no, ahí sí la fregamos Vamos a activarlas Ajá, ahí Listo Ya vamos a dar la vuelta Ya va a estar señor calamardo, ¿eh? Ya merito Usted tenga confianza en nosotros Nosotros los pone trampas Pone seguridad Creo que, de hecho, estoy trabajando De poner seguridad, ¿eh? Ahora que lo pienso Ahora que lo pienso, sí Ajá Entonces aquí Tan, tan Sí, va un poco lento Pero Va un poquito lento Mira Vamos a poner de aquí A la otra esquina Listo Vamos Las estoy poniendo random, ¿eh? Para que sea mucho mejor Ah Listo Ahí van las trampas Aquí nos falta una Se la vamos a poner aquí Pero vamos a empezar a darle aquí Ajá Ahí se gastaba Ahí se gastaba Dale Hay que poner todo esto Todas las trampas así, ¿eh? Todas las trampas de esta manera ¿Para qué? Para que funcione mejor Vale Ya vamos a terminar Ahora Creo que voy a poner un muro Y voy a poner guardias, ¿eh? Yo creo que voy a poner un muro Y voy a poner guardias Voy a poner aquí el muro Y arriba del muro Que quizás pueda poner ¿Cómo se llaman estas cosas? Vamos para allá Lo ponemos de... De... No sé qué les parece Miren, ahí está el doble Ahí está el doble Yo creo que con doble está muy bien Ahora vamos a poner estas torres No hay muchas No tengo que tener demasiadas Siento yo Por aquí Porque no quiero que confundan a la gente Normal Aquí ya no se me dio Aquí está mal el muro de este lado, ¿eh? No pasa nada Aquí tenemos el control No está el control Lo dejamos, creo, ¿no? Aquí está Necesito el control Listo Ahorita vamos a poner los guardias Y ya terminaríamos, ¿eh? Ponemos los guardias Y ya terminaríamos Listo Y listo Y esta ¿Cuántos podemos? Yo creo que ya no No se pueden muchos Ya faltan dos nada más Bueno, vamos a poner aquí otra Que hace falta Ok Ahora Hay que poner Los guardias Pero estos no los agarré Me faltaron aquí Son los reclutas Ah, bueno, sí los agarré ¿Qué? Y estos guardias Trabajan por esmeraldas Porque Son arqueros ¿Ok? Son arqueros Los vatos Ay, la miércoles Salieron sin cabeza Amigo, ¿qué pasó? Salieron sin cabeza los vatos Wow Da un poco de miedo, ¿no? Sí, sí, sí A ver si te puedo poner algo Te puedo poner Le vamos a poner esto Y ya tienen cabeza Ahora lo que voy a hacer Ah Son A ver, uno de ustedes Tiene que estar por aquí Súbete, súbete, súbete Súbete Aquí, aquí Ay A ver, ¿qué es esto? ¿Desaparecieron? ¿Cómo? ¿Cómo desaparecieron? Ay, la bestia No Se están peleando entre ellos ¿Qué? Se están peleando entre ellos No Amigos Esa no era la situación Se están peleando entre ellos Miren Se están peleando entre ellos Ay, la bestia No No, no, no Qué error Por andar Por andar tonteando Amigos Por andar tonteando No ¿Qué rollo? Espere, espere, espere Es que me Me quiero reír un rato Espere Espere Me quiero reír un rato Están peleando entre estos bobos Están peleando entre ellos Genial, eh Peleense, muchachos Ey Ey No, no, no Ey No, estás destruyendo No destruyas Ey, amigo Lo digo en serio ¿Qué? ¿Qué me lanza? Es No, eh Amigo Uy No, no, no Amigo, amigo Uy Uy, la miércoles No, no, no Amigo Ay, la bestia Ay, la miércoles Se están bombardeando Nos están bombardeando ¿No funcionan las torretas? ¿Por qué no funcionan las torretas? Creo es que no No, no Están haciendo No Se están bombardeando Uy, la miércoles No Se Le pegaron a uno de los vatos Que Estaba Ayudándonos a Hacer guardia No, amigos Ey No le vas a pegar a mi Esperen, esperen ¿Podría dispararle yo? Pero No A ver Hay que eliminar los chiquitos Hay que eliminar los chiquitos A ver A ver, a ver, a ver Déjame Uy No me dan No me dan Miren que están disparando No me dan No me dan No me están dando No me están dando Tranqui, tranqui No me están dando Los otros están haciendo lo posible, eh Pero no No me están dando Ay, se están peleando otra vez entre ellos Miren Hay que aprovechar, hay que aprovechar Hay que aprovechar Pero no se mueren ¿Qué rollo? Miren Les estoy disparando tanto como puedo Pero nada No Están haciendo un desastre No inventes No inventes A ver ¿Y les puedo dar? No No se mueren Literalmente No No, no, no Me tiraron Me tiraron Manzana, manzana, manzana Manzana, manzana Manzanita No Uy, me explotó una bomba No, otra bomba ¿Qué rollo? Corre No ¿Qué rollo? No, no, no No amigos Hay que entrarnos a la base Hay que entrarnos a la base Hay que entrarnos a la base Vale, ahí está Ahora, arriba, arriba, arriba No, qué onda Espérate Espérate, espérate Arriba Ahí está Ahora ¿Qué rollo amigos? No No Sí, funciona Funciona, funciona Funciona No No está pasando nada Funciona Vale Ahora hay que eliminar a estos vatos Bueno, vamos Pero no les hace nada Miren Voy a descargarle a este man Toda, toda, toda Las balas Miren Amigos ¿Qué rollo? ¿Cómo que no? ¿Saben qué? Hay que destruir al grande Yo creo que sí Hay que destruir al grande No A ver Vamos, vamos, vamos ¿Me están tirando hamburguesas? ¿Qué rollo? ¿Tengo hamburguesas? ¿No? No No, no, no A ver A ver si podemos matar a este vato Este sí se hace daño, eh Uff No Vamos Ahora Estos tendrían que estar Ya débiles No, pero me tiran cosas Pero no, no No hay nada, eh No hay nada No ¿Saben qué? Vamos a irnos con el calamardo ¡Calamardo! Para adentro, para adentro, para adentro, para adentro Me están tirando todavía, eh Pues mira Mira, mira, mira No puede pasar Cierra la puerta, calamardo Cierra la No salgas, eh No salgas Porque ahí están los mames No salgas ¿No? No salgas A LINES